Tú puedes pensar lo que quieras de mí Pero debes saber que hay algo en mí Oh, sí Tú puedes sentir tan distinto de mí Creo nada de eso me importa a mí Oh, a mí Es que yo Ya no puedo seguir así Y es peor Obligarme a mentir Yo no sé Si es mejor O cuidarme de todo Mi amor Tú puedes hacer lo que quieras de mí Con solo mirarme O con sonreír No, oh, no Oh, cómo sí Es que soy Aprendí a vivir solo con presentirte a decir Eres hoy yo al que esperas desde siempre y para darle a tu amor Desde siempre Para darle a tu amor Desde siempre Para darle a tu amor Desde siempre Para darle a tu amor Desde siempre